Muy buenas chavales, hoy os voy a traer otro capítulo más del Third Age Total War en la versión 3.2, ya sabéis, ya habíamos instalado el castellano, ya os lo había comentado todo esto y bueno, vamos a defendernos, a atacar, bueno, vamos a hacer un poco de todo estamos mandando aquí tropas para conquistar este pueblo al otro lado del río y la verdad es que vamos a necesitar bastantes soldados porque parece bastante complicado conseguir ese sitio, ese pueblucho de las narices ey, estos ya están, me voy a dejar esos 119 y voy a llevar a estos, perfecto con ese ejército ya tendré sobra y en Isengard, buah, tengo aquí un buen ejército de Isengard, la verdad que sí, que está bastante bien vamos a ver, no tengo un general por aquí para, perfecto se vuelven locos, Dios mío vamos a pasar de turno y a ver, a ver que nos espera este capítulo espero que vaya bien pero la verdad tengo un poquito de miedo en el cuerpo de que Roja me mandó un buen ejército porque ahora mismo, bueno, yo supongo que ellos también estarán bastante mal todas las facciones están mal al empezar así que bueno, confiemos en que ellos también estén mal y ya está a ver, vamos a pedir derechos de comercio, información de mapa, información de mapa, alianza venga ya, hombre generoso a tope ¿qué pasa aquí? ah, ostras, que está en oscuro directamente oh, ¿rechazado? estás de coña pues no sé, a ver eh, 100 yo flipo, yo flipo, de verdad yo flipo ¿ahí dónde se construyeron? destruyeron un biling y su zárbar a ver, cuero, espía cuero, espía tres turnos, 900 mejor está creciendo la población bien por fin y aquí vamos a tener que eso es más barato 150, 180 vamos a dejar una de estos que reclutaremos en el siguiente turno y vamos a mandar estos para acá oh hay que ir ya hay que ir ya uf, lo mejor es que podemos ir ya jeje genial vale pues nada ya estamos asediando perfecto aquí Sengar está bien bien guarnecida me da mal rollo de dejarla un poquito chunga y pagar luego las consecuencias de que me venga así un ejército de Rohan bien bien equipado con buenas unidades y con muchas unidades porque además tienen pueden formarte un ejército de caballería con poca infantería y llegan bastante rápido etc, etc seguramente sus generales tengan eh mejoras incrementos de velocidad seguro, seguro yo estoy convencido de que sí eh por eso de ser de Rohan básicamente oye mierda este ejército no me gusta aquí vamos a por ellos más tarde ahora vamos a atacar que ya es hora de de ver un unas peleitas con nuestros malosos no voy a hacer un ataque nocturno simplemente porque lo veis peor yo creo y así bueno disfrutamos más todos lo de los ataques nocturnos vale la pena si al otro general no le añade una estrella y al tuyo sí bueno que siempre te la añade y bueno que si no la vas a luchar si la vas a luchar te va a dar bastante igual de hecho el que va al que le va a influir de mala manera va a ser a ti así que bueno en principio no no voy a hacer más ataques nocturnos a no ser que me lo pidáis o me digáis que me equivoco en alguna en algo de lo que he dicho o algo por el estilo que si me equivoco decídmelo de alguna manera hay que aprender vamos a llevar estos así yo creo que con con un ariete yo creo que me va a llegar así que voy a coger a coger así a todos y listo espera un momento estos son arqueros ahora sí perfecto ya está al ataque vamos a subir la velocidad a ver flechas de fuego nada no merece a pena en total tampoco voy a utilizar mucho las flechas así que quedan así esos tíos son buenos vamos a verlos 8-10 oye pues están bastante chulos y currados me gustan vamos a mirar lo mío que tengo por aquí eso es más o menos lo mismo no vamos muy bien equipados tampoco con nosotros vamos a dejarlos aquí y en principio vamos a mandar a estos perfecto hombre no pensaba que se puedan retirar de esa manera oh tienen arqueros muy cabrones bueno también me lo esperaba bueno coño me lo esperaba es que lo vi hostigadores no sé si los acabaré utilizando así que sí voy a cogerlos en general lo cogeré porque me gusta verlo luchar aparte le dan buenos atributos y viene bien siempre esos campesinos arqueros llegan bastante lejos ¿no? vaya madafakas una cosa que me siento solo sin música coño dejarlo así a ver qué tal uy igual me pasé un poco ahora así ¿ves? así así me gusta igual ahora no se me escucha a mí todo así ahora sí vamos a disfrutar un poco la pelea vamos a mandar a nuestros suruhais de verdad aquí a dar caña a ver dale 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 no no lo mato no me gustan demasiado estos tíos estos os ha saltado el suruhais bueno también son malos ¿no? pero toma están aquí ando ando que te pego a ver vosotros vais a atacar a estos mejor están ahí vosotros a hostigar quiero que se os va bien aquí hay bastante fuego amigo y bueno mejor atacar a estos que además son los más más pros se nota en hostigadores llegad ahí llegan misuruhais a tope vamos a darle a regrupar tropas no tiene nada más especial que aburrido son machos no atacar a saco sas estos motivados son unos cracks me caen muy bien son muy buenos aparte y son con hacha me encantan las unidades con hacha son muy muy buenas arqueros dejen de disparar que estáis haciendo mucho fuego amigo vosotros cargados a estos arqueros bueno realmente no es fuego amigo son sus arqueros pero ponen más los hostigadores desde aquí ahora las unidades serias o high contra sus unidades buenas son muy buenos esos también aunque son milicia hay que decirlo que hostigadores mola todos bajitos pobres cabrón no te cargas a mis urhais cabrón y ahora vas a morir no de suerte se está teniendo mucha suerte me cae toma ahí motivado vamos a coger a mi general general uruk cargados contra estos venga yo dije cargad pero bueno vuestra bola gestando patadas de la hostia esto buena muy buena joder con las patadas con la leche mira este se ha cargado a 3 ya con patadas me parece por lo menos 2 la lucha principal los hostigadores vale ya pensad que están tirando ya ya que paren que ya da igual oh bueno tengo que mirar estos tíos que no se yo si merecen la pena la verdad además son bastante caros de mantener ey que ey mirad atrás tíos nos están dando para el pelo general cual es bueno ahora si voy a aumentar la velocidad que ahora ya da igual y nada victoria victoria para sarman buena victoria y nada a seguir así espero que no nos declan en la guerra los los de la gente libre los del oeste que con rojan la verdad es que ya me llega y ahora la verdad es que vamos a intentar expandirnos hacia aquí aquí tiene que haber una ciudad yo me acuerdo que había una y cuando la consigamos iremos hacia más al sur intentaremos conseguir hasta aquí para conseguir esta frontera con Gondor de las montañas una frontera natural y conquistar rojan y otra cosa voy a intentar todo lo posible voy a hacer voy a intentarlo a más no poder mis objetivos con rojan es hacer que que asedie el joder el abismo de helm pero que ellos tengan muchas tropas dentro para hacer una buena batalla muy chula vale y lo mismo con con Edoras la capital que está muy bien los los terrenos o sea bueno las batallas el campo de batalla lo han hecho muy bien y nada quiero que que se aproveche al máximo eso que han hecho porque es impresionante ver el abismo de Hermie Herodoras Edoras está clavado os lo prometo y el abismo bueno en fin lo han hecho perfecto a ver que más voy a hacer wargos está haciendo en la otra ciudad aquí creo que voy a poner o minas o cultivos la verdad es que estoy ganando bastante dinero vamos a ir por por herero por herero coño ejecutando vale mejorando más bien aquí por lo de los wargos sí señor ahora vamos a manejar estos dos pueblos aquí nada voy a dejar para que suba más la población que solo tenemos 500 de nada y aquí bueno está bastante grande pero vamos a bajarla también hostigadores podemos reclutar algo no padre a ver pues esto para poder reclutar algo en principio y necesitamos conversión cultural o crecimiento demográfico esto va primero pequeño almacén cultivos almacén y luego eso ahora ya está tenemos este ejército aquí perfecto para enfrentarse y estos vamos a reagruparlos utilizando estos pocos que en principio no sé si llevármelos a me los voy a llevar aquí para reparar bueno para reparar para reagrupar a ver estáis todos uuuh va venga tomad por saco bueno pues así que estos 5 me sirven me los voy a quedar no me preocupa son estos como se les ocurra atacarme uy que hace esto así dios mio ahora ahora si ahora está bien bueno pues vamos al siguiente turno ¿no? si vamos al siguiente turno a ver a ver que nos depara rojan por ahora se está portando bien anda mira este ejército aquí a la derecha que va a aparecer vamos a cargarnoslo ahora a ver a ver a ver quiero formar un ejército ya seguramente sea lo que tengo en Isengard bien justo quería formar un ejército ahora perfecto y bueno dejaré dejaré reclutando ahí me voy a llevar unos cuantos hostia este es mejor gestionando patético Saruman eres patético vamos a ver como mejor es bueno por uno no me voy a joder la vida va a llevarme a todo esto dejar estos dos no es nada no me hace pena más gastar el tiempo y con estos me voy a ir aquí a buscar el siguiente la siguiente población que quiero conquistar vamos a conquistar ahí bueno conquistar vamos a reclutar Fangor aún no puedo hacer nada pero bueno la población está creciendo a un ritmo decente y esto es lo que este pueblo es el que me está dando dinero la verdad y aquí estamos por fin ya acabamos con el primer joder capítulo ya acabamos con el primer edificio para los wargos y vamos a ver esto lo que es ah buena vamos a poder reclutar estos tíos que son bastante buenos son los de los hachas si son los de los hachas me gusta me gusta a ver que tenemos que construir ahora los naga hey no tenemos para los wargos que pasa aquí bueno de todas maneras voy a construir este luego voy a construir este me parece a mi bien bien hice bien llevar a los arqueros chachi vamos a reclutar ahí como veo que va a haber paz no me preocupo voy a dejar estos ahí y vamos a cargarnos a estos rebeldes molestos vale todo está bien y podemos pasar turno oh no ahí está un ejército de rojan tocando las narices como dios manda joa ahora ya no puedo avanzar ahora tengo que llevarlos a isangar si o si oh en una batalla a campo abierto las batallas a campo abierto les beneficia a ellos que tienen caballería eso sí por dios derechos de comercio al menos joder por fin tío mira que os cuesta joder esto no bueno derechos de comercio suficiente caerá andros creo que estaba aquí sí vamos a ver como puedo salir de aquí y vamos a ver que tienen caballería mala jinetes buenos milicia estos arqueros son buenos mierda tienen buena buen ejército compuesto estos me gustan bastante no son del todo buenos pero me gustan bastante vamos a llevar el ejército a isangar hay que ser prudentes aunque voy a luchar esta batalla solo para eliminarlos cerciorarme de que no queda ni uno solo en el mapa lo malo es que no tengo caballería y no los voy a poder perseguir demasiado pero de todas maneras supongo que me cargaré más que que si le doy a a resolver automáticamente vamos a iniciar despilidad de una vez venga iniciar batalla ahí los van no tiene arqueros perfecto berserkers quiero verlos en acción te ganas que hacéis no va por saco vamos a ver que estáis haciendo pues nada viene después de hacer un giro extraño voy a jugarlo bien ya que tengo estiradores voy a utilizarlos voy a mantener la posición y me voy a aprovechar de ellos a ver berserkers que tal lo hacéis oh man de primeras así me gusta joder quería ver berserkers y ahí está si señor que buenos me encantan venga ataca señor y señor están dando candela están dando candela que están ya que se van a rendir voy a acercar a estos porque estos son los que se van a encargar de perseguir ya que bueno son los que menos carga llevan de equipaje ahí los van desorganizados vamos a perseguirlos se van a atacar ¿por qué no heriría todos y punto? así bueno no lo sé ni yo bien ya los berserkers primero así que supongo que se rendirá mierda venga son muchos rendidos ya a ver que no vacilantes vosotros esto está ganado voy a sacarlo hostia miércoles ah bueno vale vale voy a un pequeño susto pero bueno solo los mataron a dos o así no sé unos pocos unos pocos nada más no sé cuántos quedarán pero ya da igual como si eran tres o cuatro da igual salimos ganamos y muy bien los berserkers uff como me gustan joder me encantan bueno y ahora supongo que iré a destruir el otro ejército que había más al este pero todo depende depende de los puntos de movimiento que tenga sí yo creo que da ¿no? vamos allá no creo que mezca la pena mierda a partir de ahora creo que voy a luchar todas bueno pues con estas victorias esa nueva conquista desarrollo más tropas todo un poco en general vamos a acabar aquí el capítulo yo me despido un saludo y hasta el próximo episodio que será dentro de muy poco sí eso quería decir bueno dejamos esta batalla para el siguiente capítulo así que hasta la próxima vamos a ver vamos a ver